Tip número 7. Medir tu progreso. Y no puedo enfocar que esto es lo más importante porque si no estás midiendo tu progreso, no vas a saber si estás mejorando, no vas a saber en qué mejorar o qué te falta por hacer. Y también no siempre es hablarte a ti con esa voz de me estoy juzgando porque no cumplí ciertos objetivos, no cumplí ciertas metas. Muchas veces no lo vas a cumplir y está bien. Lo importante es ser constante en medir tu progreso y ver poco a poco cómo puedes ir mejorando. Ese 1% que le puedes ir metiendo mes con mes o incluso día por día va a ayudar a la larga. Y también aquí otra parte que nos ha faltado hablar mucho porque hablamos de dieta, hablamos de ejercicio, es el sueño. El sueño también es clave y ya mencionaremos el sueño en otro video, pero ahorita vamos a empezar cómo podemos medir nuestro progreso. Y Orten, quiero que nos expliques esta gráfica porque me pareció fabulosa. Pues mira Gil, algo que es el crecimiento, aquí es el crecimiento, no es lineal. La vida no es perfecta, la vida no es plana, siempre hay subidas y bajadas que tenemos que ir cursando y atravesando. Lo mismo pasa con la alimentación, la alimentación no es perfecta y hay momentos donde a lo mejor no tenemos la motivación suficiente, atravesamos por circunstancias personales que nos impiden lograr este crecimiento. Pero lo importante es estar consciente de ello y a lo mejor, bueno, en este momento nos estancamos, saber que podemos salir de este estancamiento si reiniciamos este crecimiento, este cambio que estábamos haciendo y retomamos otra vez de manera paulatina y otra vez volvemos a subir. A lo mejor otro día nos enfermamos y llevamos una racha maravillosa donde en el ejercicio, por ejemplo, estábamos teniendo un tiempo maravilloso en la carrera, ya estábamos levantando no sé cuánto de pesas. Tienes una lesión, bueno, viene una caída, pero eso no quiere decir que no puedas recuperarte y volver a subir, ¿no? Entonces eso es muy importante y ser conscientes de que la vida no es perfecta y hay que saber cómo resolver las eventualidades de la vida. Y ahorita cosa muy importante, lo de las metas, porque también vas a tener metas siempre a largo plazo y vas a tener muchas metas a corto plazo. Y muchas veces se nos olvidan cuáles son las metas a corto plazo que ya cumplimos. Y esas metas son muy buenas. El hecho de que hayas bajado de talla, el hecho de que hayas aumentado músculo, el hecho de que hayas bajado ciertos kilos, lo que tú quieras que hayas bajado. Pero todo eso es importante porque se queda y a pesar de que tengas una caída, puedes volverte a levantar. Y lo más importante es tener en cuenta todo lo que ya has logrado en el camino, porque esto es un proceso, lo decíamos, Orten. Y creo que es bien importante volver a hacer énfasis en que esto es un proceso, no es perfecto, como tú decías, y va a haber subidas y bajadas. Y lo más importante es la disciplina y siempre saber que podemos ir mejorando poco a poco, poco a poco. Aunque nos caigamos, vamos a poder seguir mejorando. Así es, Jim. Y me gustó mucho esto de los pasos. ¿Cómo tú ves este proceso? ¿Puedes platicarnos, no? De pequeño, no, de cada la precontemplación, la contemplación, la preparación, la acción, el mantenimiento y la recaída. ¿Qué significa cada uno de estos pasos, Orten? Mira, estos pasos me encantan porque te dice también cuando un paciente, te voy a hablar del tema de nutrición, cuando un paciente llega a consulta, es muy importante siempre que vaya por sí solo, que no lo lleven, que no lo forcen, porque puede que esté en la etapa de precontemplación, está en la etapa de negación. Él no tiene ningún problema o ella, no tiene ningún problema en este momento, no está dispuesto a hacer ningún cambio, ninguno. Y entonces si tú llevas a esta persona, no va a haber ningún resultado, al contrario. Yo creo que hasta peor, va a haber como más rechazo y puede que sea contraproducente la ayuda que le podamos dar. Después viene una contemplación, a lo mejor la persona empieza a darse cuenta de que hay un problema de salud, ¿no? Puede que haya, sí, un sobrepeso, puede que ya se dé cuenta que tiene, se está midiendo la glucosa a lo mejor un día de casualidad y ya se dio cuenta que tiene la glucosa en 113 o en 102 o en 110, yo qué sé. Entonces sabe que ahí hay un problema o se midió la presión y ya vio que tiene la presión alta. A lo mejor al principio te pone pretexto, seguro comí tal cosa, estaba yo muy estresada, tomé café y por eso me salió la presión alta. O sea, todavía está ahí, pero ya se dio cuenta que hay un problema. Ya en la preparación la persona acepta que tiene ese problema y está decidida a realizar el cambio y a pedir ayuda. Entonces este punto es importantísimo porque aquí cuando la persona llega a tu consulta y está abierta a estos cambios es cuando tenemos que aprovechar, ¿no? Porque hay motivación, quiere cambiar. Entonces, bueno, hay que trabajar. Ya luego viene la acción, poner en práctica todo lo que el nutriólogo le está recomendando. Bueno, esto quiere decir que ya tiene que hacerlo de manera constante. Aquí es donde vamos a empezar a formar hábitos, cambio de estilo de vida y esto es estar constante. Luego viene el mantenimiento. Ya hicimos estos cambios de hábitos, ahora hay que mantenerlos constantes. Ahora, puede que, como dijimos en la imagen anterior, que pues por cosas de la vida tengamos una recaída. Se vale y a veces hasta es bueno la recaída porque entonces confirmamos y nos damos cuenta qué es lo que pasa cuando no llevamos este cambio de hábitos que ya llevábamos haciendo. Y entonces ahí las personas, pues es como aprender del error, ¿no? Y mejorar, entonces, como más motivado para tener mejores cambios. No, y a mí me encantó la parte de la acción y el mantenimiento. Bueno, porque en la acción puede ser cualquier acción mínima, desde comprar una zanahoria en el súper. Eso ya quiere decir que también estás cuidándote y tienes esta, ya tienes tu lista de súper con algo que tienes que comprar. Y todo esto de los hábitos que nos estás hablando, que también ya es parte de involucrar a tu vida diaria. No solamente es que alguna vez fue al nutrólogo y me dio una dieta y a veces la cumplo, sino ya es un hábito y ya tiene que ser un estilo de vida. Y con esto vamos a dar un poco de cómo podemos guardar ese seguimiento, cómo podemos seguir con este proceso. Y quiero recomendar aquí algunas aplicaciones en las que después haremos una comparación. Pero por ahora es, podemos utilizar aplicaciones desde Fit Index, que es lo de la báscula, con todos los biomarcadores que les enseñamos. Google Fit es gratis, la pueden bajar hoy. Yo tengo Google Fit y yo tengo Apple Health y me funciona de manera maravillosa. Para los que tengan Garmin, pueden utilizar la aplicación de Garmin o el Fitbit. También existe la aplicación de Fitbit que te puede mantener este seguimiento. O también, si somos un poco más de ir y pesarnos en la báscula y guardarlo, podemos hacerlo por medio de Excel, podemos hacerlo de Google Spreadsheets o alguna forma en la que podamos tener un seguimiento constante. Es lo más importante, tener un seguimiento constante. La facilidad de tener una app es que lo hace automático y el trabajo es mínimo, pero pues hacerlo en Excel también se puede, solamente es más esfuerzo y más trabajo. Y también es importante tener las metas registradas. Lo que nosotros hacíamos es, tenemos mes con mes, qué metas tenemos a corto plazo, qué metas tenemos a largo plazo. Y cada quien va a tener su forma de guardar esas metas. Y cómo ver si las está logrando o no las está logrando. En mi parecer, lo que yo siempre hago es trimestre con trimestre. Evalúo qué cumplí, qué no. Y así puedo mejorar para el siguiente trimestre. Y no me tengo que esperar hasta que acabe el año y en el primero de enero decir como, ahora sí voy a ir al gimnasio diario. No, lo puedo evaluar trimestre con trimestre. Y lo más, lo más, lo más importante son los diagnósticos. Y ya hablamos un poco de ellos, pero puedes ir desde sacarte sangre, ver cuáles son tus niveles de glucosa. Puede ser desde irte a pesar y saber cómo estás ahorita. Comprar una báscula que te maneje más biomarcadores. O en los gimnasios, ya te hacen un diagnóstico al principio. Y todo esto es clave para saber cómo estás hoy y poder medir cómo vas en tu progreso. Siempre va a haber buenas y malas. Así como decíamos, va a haber altas, va a haber bajas. Pero el punto es siempre tener cómo vamos. Y siempre va a haber mejoras. Si estamos manteniendo una constancia y siempre tenemos este progreso en mente y la mentalidad ya cambió, siempre va a haber ganancia. Orte, ¿en algo que quieras agregar? Pues solo quisiera decirle a las personas que nos escuchan que aprendan a escuchar a su cuerpo. Que aprendan las señales del cuerpo donde te dice a lo mejor si tienes sed. Si a veces tenemos antojos de ciertos alimentos y es porque nos está faltando una vitamina, un mineral. Entonces, escuchemos a nuestro cuerpo cuando nos pide dormir, cuando nos pide movernos, cuando nos pide tomar agua. Cuando sientas, según los síntomas que presentes, te pide a lo mejor si estás teniendo un estreñimiento, a lo mejor te está pidiendo comer más verduras, más fibra, más agua. A lo mejor también te faltan grasas esenciales. Entonces, escuchemos qué nos está diciendo el cuerpo. Si tenemos un dolor de cabeza, pues a lo mejor es deshidratación. Primero pensemos en agua y después avancemos a otro tipo de cosas. Pero escuchen qué les dice su cuerpo. Escuchen a su cuerpo y en futuros videos podrán ver cómo utilizar alguna de las tecnologías que hemos mencionado acá para que puedan tener este seguimiento y mes con mes o trimestre con trimestre o año con año puedan estar viendo cómo van. Y cuidar su cuerpo, porque cuerpo solo hay uno y lo necesitamos que cuidar y lo que se tenga que invertir va a ser para el bien y para el bien a largo plazo. Entonces, piensen en eso y con eso les damos las gracias por acompañarnos hasta este punto. Aquí dejamos los puntos de contacto. Mi correo está en Instagram de efectividad en 7 y se ponen en contacto conmigo. Yo puedo ponernos en contactos con Orten. Y Orten, agradecerte con el corazón, acompañarnos y darnos toda esta cátedra. De verdad, muchas gracias, Orten. Gracias a ti, Gil, por siempre tomarme en cuenta y por ser de veras una persona ejemplar, la verdad. Ejemplar en todos los aspectos, porque todo lo que te propones lo logras. Entonces, te felicito. Te mando un fuerte abrazo, Orten. Gracias.